Este es un recipiente de los que se encontraría en cualquier edificio de oficinas o instituciones académicas. Solo que durante varias semanas de trabajo arduo en un laboratorio de las unidades tecnológicas de Santander, seis estudiantes de los programas de tecnología e ingeniería electrónica y de tecnología e ingeniería en sistemas lo convirtieron en una cesta inteligente. La cesta inteligente, como la nombraron los estudiantes de las UTS, busca motivar a las personas a reciclar. Cada vez que alguien arroje un residuo sólido en uno de los recipientes, recibirá un mensaje motivacional para continuar con la labor de descontaminar el planeta. La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a experimentar. El programa funciona en el que cuando usted acciona o tira un papel, las tapas se mueven y accionan unos sensores, los cuales van a activar una canción. En realidad son frases o incentivos para que la gente esté actualmente incentivada a estar tirando la basura en sus canecas apropiadas. La idea contó con el respaldo de la Gobernación de Santander. Surgió la necesidad desde la Gobernación para que las asesoráramos en una aplicación muy sencilla, pero que tuvieron gran impacto en cuanto al depósito de basura o de residuos en la entrada principal de la Gobernación. Entonces encontró la coyuntura, la oportunidad, vinculamos a los chicos para que participaran ahí y pues en mi autoría fuimos ahí guiándolos para llevar a cabo el proyecto. Con el apoyo de la Gobernación de Santander, que fueron prácticamente las personas que vinieron y buscaron y solicitaron el servicio y a raíz de eso se llevó a cabo este proyecto. La mayor motivación para estos jóvenes de las UTS será que las personas entiendan la importancia de reciclar y ayudar a descontaminar el planeta. A que contribuya con el medio ambiente. Como tal, a veces nosotros tenemos la mala cultura de que tomamos un dulce, comemos unas galletas o algo y arrojamos los papeles a la calle. Te imite un mensaje de reflexión o motivación para que tomes conciencia de que realmente es bueno como contribuir con el medio ambiente y realmente es algo que realmente nos puede ayudar a reflexionar bastante. El rector de las UTS, el profesor PhD Omar Lenguerque Pérez, agradeció a la Gobernación de Santander por impulsar esta iniciativa de los estudiantes, que demuestra el trabajo que se viene realizando desde los semilleros de investigación. Hoy en día la Gobernación de Santander está invirtiendo recursos para la formación de jóvenes investigadores. Hoy las unidades de Santander están mostrando un gran proyecto y quiero agradecer al señor Gobernador Didi Alberto Taveramado por esta iniciativa y por apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes en ese compromiso que queremos, no solo en el desarrollo de la tecnología, sino también en poder solucionar problemas del medio ambiente a través de la tecnología. Este proyecto se realizó en compañía de docentes, de investigadores, de grupos de investigación que hoy te hace parte de nuestra institución. La Sexta Inteligente será ubicada cerca a la puerta principal de la Gobernación de Santander. Desde allí, este proyecto diseñado por estudiantes de las UTS buscará contribuir para hacer de este planeta un lugar mejor donde vivir.